¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a un Vlog más de Mamá Loca. Hoy, como habéis visto en el título, os vengo a hablar de domótica en casa en modo Navidad. Es decir, ¿qué podemos domotizar en nuestra casa durante la época de decoración navideña? Vale, pues es muy sencillo la verdad es que la domótica en modo Navidad. Lo primero que os voy a hablar es de los enchufes inteligentes. Yo en mi caso os voy a enseñar ahora mismo el que tengo que va directamente, que es de pared, ¿vale? Que le tengo, por ejemplo, para Alexa, ¿enciende Belén? Vale. Y me enciende todas las luces del Belén, están enchufadas en un enchufe inteligente, con lo cual es muy fácil domotizarlo. Pero no hace falta que cambieis unas luces, sino que las mismas que tenéis de siempre, para el Belén, ponéis el enchufe inteligente, que puede ser como este, que es directamente de pared, o de los traídos que encajas dentro del de pared normal, ¿vale? Y en este caso es verdad que a este le tenía que cambiar el enchufe porque estaba estropeado el enchufe de la pared, entonces aproveché a comprar y probar este, que es directamente de pared. Y es muy fácil, ya veis, domotizar con un enchufe inteligente. Del mismo modo, podéis hacer lo mismo con las luces del árbol de Navidad que tengáis, con un enchufe inteligente, o sea de pared, o ya sea de los que encajan dentro del otro enchufe. Yo en mi caso, se me habían estropeado las luces que eran para el árbol, entonces decidí comprar una tira LED ya, con Alexa incorporada, para tenerlo domotizado. ¿Qué pasa? Me he quedado corta. Cogí una tira LED de 5 metros, mi árbol es de 1,80 metros, con lo cual me he quedado súper corta. ¿Qué haré? Cuando acabe la época de Navidad, la tira LED la voy a reutilizar en otra función de la casa, y compraré para el árbol, para el año que viene, una tira LED ya directamente, que es para árbol de Navidad, que va también con Alexa incorporada. Pero de momento me hace la faña la tira LED. Y os voy a enseñar. Alexa, enciende árbol. Vale. Y se enciende el árbol. De la misma forma, ¿vale? Como la tira de LED es de las que cambian de color y tiene Alexa incorporado, pues podré cambiar de color con comandos de voz. Es decir, Alexa, cambia rojo a árbol. Vale. Y me cambia el color de las luces, ¿vale? Es muy fácil, con una tira de LED es súper fácil domotizar algo. Del mismo modo que hemos domotizado nuestro bilén o nuestro árbol, bueno, en este caso mi árbol no porque va con tira, pero si es con enchufe, podemos domotizar también luces de exterior, ¿vale? Lo único que necesitaréis es que si lo que vais a cambiar es el enchufe, como es lo que yo he hecho con el enchufe de pared, es que el enchufe de exterior igual sea inteligente. No hace falta, es decir, si lo vais a poner en exterior directamente sí, pero si como yo, por ejemplo, el enchufe lo tengo dentro del garaje y lo que tengo es sacada una prolongación, que sí que es de exterior, pues lo que he hecho ha sido tener un enchufe inteligente dentro del enchufe del garaje. Entonces no necesito que sea de exterior, ¿vale? Porque está cubierto. Si lo fuera a poner fuera directamente, sí necesitaría que fuera un enchufe inteligente de exterior, ¿vale? Otra función muy divertida de tener domotizado la decoración navideña, que la mayor parte va en función de luces, enchufe y demás, es poder controlarlo. Aparte de por voz, evidentemente con nuestro altavoz inteligente, es que en nuestro altavoz inteligente podemos programar que vaya acorde con villancicos. Es decir, yo tengo un modo opuesto en mi altavoz inteligente, que según le doy el comando de voz y que ponga en modo navidad, me enciende automáticamente las luces navideñas y me pone automáticamente en mi altavoz inteligente villancicos. Esto es una función muy divertida. Otra función importante de tener domotizadas nuestras luces navideñas es que las podemos programar. Es decir, yo tengo programado, por ejemplo, que mis luces navideñas se enciendan 20 minutos después de que han enocecido. Del mismo modo que las tengo programadas para que se enciendan, las puedo programar para que se apaguen. Una función muy importante para ahorrar energía. Y más con los precios que tenemos ahora mismo de la luz. Bueno, y este ha sido mi vídeo de domótica navideña en casa. Si tenéis algún artilugio domótico, algún gadget domótico que no os sale a la palabra, de navidad, dejármelo en comentarios. Yo os voy a dejar en comentarios, o sea, en la cajita de descripción, perdón, el enlace Amazon de mi enchufe de pared, de el enchufe tanto del que es de pared como que es el de sobre pared, y de la tira del árbol, aunque ya os digo que, como veis, a mí se me ha quedado corta. Y bueno, este ha sido el vlog más de hoy. Nos vemos mañana en el próximo vlog más. ¡Suscríbete al canal!